La Universidad de Antioquia tiene un centro de mediación para que las personas puedan llegar a acuerdos con beneficios mutuos y evitar esos líos judiciales costosos y desgastantes. Este servicio es totalmente gratuito y para hablar más de esto estamos con su coordinadora Luz Marina Monroy que nos va a contar más qué servicios ofrecen en este centro y gracias por recibirnos. Nosotros atendemos conflictos escolares, conflictos familiares, conflictos que se presentan entre vecinos, conflictos comunitarios, pero también podemos atender conflictos que se presenten en el área civil y otros tantos. Tenemos uno muy fuerte en este momento que son los conflictos en el área de penal, la mediación en penal, prácticamente injusticia restaurativa. Porque venimos atendiendo un convenio como Universidad de Antioquia, la primera en el país que hace una alianza con la Fiscalía General de la Nación para atender casos de mediación penal en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y también para adultos. Esos son algunos de los servicios que podemos ofrecerle a nuestra comunidad. Coordinadora, ¿qué tipos de casos se solucionan y cuál es su resultado final? El mecanismo de la mediación de conflictos tiene algunos requisitos que son ineludibles, deben cumplirse. El primero de ellos, la voluntad de las partes para poder acercarse a conversar acerca de aquel conflicto que las está uniendo. Si nosotros encontramos que una de las partes no quiere acceder a este conflicto, no quiere negociar, porque esto es una negociación directa entre las partes, donde como tú dices, se llegan a acuerdos y se llegan a beneficios mutuos, porque las mismas partes buscan sus fórmulas de acuerdo, entonces no podemos hacer, digamos, esta intervención. Podríamos alcanzar muy buenos resultados cuando, por ejemplo, una madre llega a solicitar un acompañamiento del centro de mediación y se llama también al compañero o compañera para que lleguen a mediar sobre lo que es la asistencia al infante o a la infante, pero también cuando se busca una asistencia especial al adulto mayor o a alguien con una discapacidad, porque tenemos apoyos también del servicio de discapacidades. Y lograr esos acuerdos o esas fórmulas de acuerdo que deben salir de las partes mismas. Bueno, ¿y cómo pueden acercarse las personas para conocer y saber más de este servicio? María Fernanda, es muy fácil. Primero, digamos que tenemos las puertas abiertas para todo tipo de público. No tenemos restricción por estrato social, ya lo había dicho, atendemos personas de estrato 1 a estrato 6. No tienen que estar residenciadas en Medellín. Si las personas tienen un conflicto, una de las partes está en la ciudad de Medellín, la otra está en la costa, la otra está en un pueblo. Si no pueden desplazarse hasta el consultorio jurídico donde estamos ubicados, en la oficina 108 de la antigua Escuela de Derecho, entonces se puede hacer una mediación por medios virtuales, a través de una videollamada de WhatsApp, a través de un correo electrónico con una plataforma. Eso es algo que se puede implementar. Pueden escribirnos al WhatsApp 604-219-9865. Una alternativa para la resolución de conflictos diferente a los métodos tradicionales. Recuerden que siempre el diálogo debe primar entre nosotros. Porque el Consejo somos tú y yo.